Hola, buenas noches, mi nombre es Juan Jarebal Marrupe, soy alumno del curso Microsoft MSSE en el Centro de Estudios de Tajabal, año académico 2015-2016. Esta es la realización de mi corto videotutorial y en esta ocasión os mostraré la forma de instalar el Virtual Machine Manager en una máquina virtual. Virtual Machine Manager es una solución de administración para el Centro de Estudios virtualizado que permite configurar y administrar los hosts de virtualización, las redes y los recursos de almacenamiento, con el fin de crear e implementar máquinas virtuales y servicios para nubes privadas que haya creado. Normalmente el Virtual Machine Manager se suele integrar con otros componentes del System Center. Hay que tener en cuenta que para instalar el Virtual Machine Manager se necesitan una serie de requisitos. Estos requisitos son que la máquina esté unida a un dominio, en este caso la máquina está unida al dominio de Adazun, y se necesita que esté instalado el SQL Server. Para instalar primero el SQL Server se debe instalar primero el NetFramework 3.5. Estas dos aplicaciones ya están instaladas previamente. Además os he recomendado la instalación del Windows ADK para el despliegue de imágenes virtuales. Esto no lo explicaremos porque esto ya ha sido instalado. Vamos a proceder con la instalación del Virtual Machine Manager. Lo primero que haremos es meter el CD en la máquina. Ahora aparece la pantalla principal de instalación en la que se instalará el servidor y la consola. La parte de abajo es el Local Agent, el agente local se instala en cada uno de los IPV. Este agente local permite que el VM Virtual Machine Manager de las órdenes a los IPV para cambiar la configuración e instalar las máquinas en el clúster, etc. Vamos a la siguiente. Ahí vemos unos requisitos. Los requisitos que teníamos que tener instalados ya los tenemos instalados, como son el SQL Server, el ADK, 8.1, con lo cual no nos va a dar ningún tipo de fallo. Si no tenemos una clave de producto, lo que haremos es darle a continuar, con lo cual nos permitirá hacer un primer prueba de 180 días. Aquí aceptamos el contrato con Microsoft. Aquí son el programa de experiencia que tenemos a GANX, no enviamos ningún tipo de actualización automática tampoco. ¿Dónde se van a guardar los archivos? Vemos los tres requisitos, los cumplimos todos. Nos da un aviso de memoria que no es suficiente, deberíamos tener 4 MB y solo tenemos 2. Esto es la configuración de la base de datos. El nombre de la máquina nos instala la base de datos. Ahí se pueden ver también las credenciales y la instancia de SQL que hemos creado anteriormente con el SQL Server. Se creará una nueva base de datos en el SQL Server que se puede ver con el Management Studio. Se llama Virtual Manager DB. Esas son las credenciales que vamos a utilizar. Si se dejasen en blanco no pasaría nada porque las credenciales que nos piden es un administrador y el usuario que estamos utilizando es el administrador del bosque. Vamos a poner, para que se vea bien el usuario y la contraseña. Es el administrador del bosque. Le damos a Nes. Aquí nos piden otra vez la cuenta de dominio. Es el administrador del bosque así que no hay ningún problema. En la parte de abajo, para gestión de cuentas distribuidas, has de crear un contenedor en el Active Directory para poder guardar esta información y hacerse en el controlador del dominio. En este caso, el DC. Nos vamos a encontrar el dominio. Vamos a abrir el Adds y Edit. Vamos a conectarnos a unas particiones. Ahí yo tengo ya la partición descubierta. Se los voy a enseñar cómo hacerlo. Me conecto a una partición primaria. Tengo dos, como habéis podido ver. Ya la tenía descubierta. Una vez que te conectas, ya siempre la tienes. Vamos a crear un nuevo tipo de objeto llamado contenedor. Aquí se almacenarán las claves que utilizar el WMM. En este contenedor le das permiso a ciertos usuarios, en este caso al administrador del bosque, para que guarden aquí la información. Y crea a partir de este contenedor, contenedores hijos, donde se guardarán las claves. Esto lo haremos a continuación. Ahí hemos dado el nombre. Vamos a ver lo que tenemos los Attributes. No tiene nada, no hay que configurar nada. Ahora nos vamos al contenedor que hemos creado. Que se llama WMMCase1. Vamos a Propiedades. Vemos el ListingName, que es un dato que nos vamos a tener que quedar con él para luego poderlo poner en el espacio S. Vamos a la pestaña de seguridad y le vamos a dar acceso. El contenedor de dominio tiene que tener control total. Pero como hemos comentado anteriormente, además de tener control total, ha de tener control total sobre el objeto y todos sus descendientes. En este momento solo tiene acceso a control total sobre el objeto principal. Ahí le daremos acceso al objeto principal y sus descendientes. Vamos a OK. Todo OK. Copiamos el ListingName para poderlo copiar en el scope, para copiarlo en el nuevo WMM. Vamos a ver los privilegios. La cuenta que utilizamos tiene que ser una cuenta que no caduque. Si caduca, cuando caduque se va a la instalación del WMM al carajo. Ahí vemos que es la librería. Y vamos a proceder a la instalación. La vamos a instalar. Y esto se procederá a instalar. Ahí vemos el icono para poder acceder. Se accede con la cuenta en la que hemos creado el Microsoft System Center. Y aquí tenemos el WMM. Yo tengo más cosas, claramente, porque lo he creado y he creado ciertos objetos. Bueno, eso es todo, amigos.